Durante una década, no sólo Bolivia, sino la región, ha tenido en los commodities principales que ha exportado un periodo de precios notablemente altos, a valores ya sean constantes o corrientes, a valores muy altos, que le ha permitido a algunos países en particular, como el caso de Bolivia, dedicar importantísimos recursos a tratar de achicar una brecha en necesidades de infraestructura y de inversión pública. Y creo que se ha realizado muy bien. Y le ha dado a Bolivia un periodo de crecimiento notable entre los más altos y por momentos el más alto de la región. Este llamado boom de los commodities ahora se ha enfriado. El precio de muchos de los commodities, particularmente de los que son agropecuarios y hidrocarburos, en los que radica buena parte de los ingresos de Bolivia, se han estabilizado en valores más bajos que los de la década. Sin embargo, hasta ahora estamos viendo que la economía de Bolivia continúa creciendo y que está manteniendo proyecciones, bajo todos los análisis que se presentan, notablemente robustas, por lo menos en el corto o mediano plazo. Usted mencionaba 4%, desde el 3,5% hasta el 4,5% puedo encontrar las proyecciones de diversos organismos, analistas, calificadores de riesgos. Y eso es robusto en general en el mundo y muy alto en la región, donde estamos viendo el impacto de la desaceleración. Quiere decir que todavía podemos esperar resiliencia y espacios de reacción de la economía boliviana para acomodarse a esto. El gobierno, me parece a mí que positivamente está empezando a explorar acciones más allá de esperar meramente los ingresos por commodities y está trabajando en la readaptación de algunas variables económicas en las que controla, como son precios de hidrocarburos o precios de la energía eléctrica. Es decir, cuánto puede quedar en materia de subvenciones y cuánto puede ser trasladado a la economía real. Y me parece que esa búsqueda, antes de que el crecimiento se reduzca, se desacelere, me parece que es una actitud muy positiva, muy interesante. Esto genera discusiones al interior de la sociedad, absolutamente válidas, y discusiones técnicas también. Pero me parece que yo rescataría en esto que al producirse un contexto externo que ya no es tan favorable como era el de la década pasada, observamos en el gobierno reacciones para tratar de que la economía no se desfase totalmente ese set de condiciones externas. Entonces, me parece muy interesante eso. Creo que algunas de las inversiones que se hacen en los sectores que tienen un sesgo fuertemente exportador pueden resultar de más sencilla materialización. Entonces, es posible que se vean reacciones más rápidas en el sector energético que en el sector productivo en general, donde aparecen temas más complejos entre cómo ampliar el mercado interno para dar viabilidad a esos sectores productivos, o encontrar mercados externos para complementar a los mercados internos. Son desafíos bastante complejos. Por eso creo que la reacción del sector productivo en Bolivia para acompañar este crecimiento y ser complementario o supletorio del crecimiento que no se da por condiciones externas es un proceso desafiante. Creo que la política monetaria no puede estar disociada de otros factores de decisiones de política económica. La competitividad alcanzada solamente a través de una medida de devaluación tampoco es muy genuina. Está claro que en la medida que uno va agregando problemas, aumentan los costos y afecta la competitividad. Pero tenemos muchísimas grandes regiones en el mundo que no tienen acceso marítimo o no tienen el uso de los puertos directos y hay otros mecanismos que también están funcionando. Quiero valorar la actitud de buscar las soluciones. Este emprendimiento del gobierno analizó la viabilidad del tren bioceánico. Hace poco estaba viendo que ha habido reuniones de altísimo nivel para discutir el fomento o rehabilitación o recrecimiento de puertos fluviales sobre el río Paraguay. Estas iniciativas son iniciativas interesantísimas que hablan de diversificar la forma de extraer los productos de Bolivia para importar y eventualmente también los insumos que deban importarse.